¡Familia Exatlón! ¡Familia Exatlón, presta atención! Primera carrera de la noche Javier Simplon contra Chuy Alman ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Comienza la gran semifinal familia Exatlón ¡Ha llegado el momento de la verdad! ¡El penúltimo paso! Dice que necesitan los atletas para defenderse en la gran final ¡Ya escucharon el combate de la competencia! ¡Así de que fue! ¡Pero así de emocionante familia Exatlón! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Hoy todos los atletas comienzan con tres vidas! ¡La mujer y el hombre que pierdan su vida! ¡Aquí en las arenas quedarán eliminados! ¡Las otras dos mujeres y los otros dos caballeros pasarán a la final! ¡Así de sencillo! ¡Así de directo! ¡Llegarán al área de la puntería y lo primero que tienen que hacer es reventar las dos losas que están frente a ellos con las pelotas! ¡Hay que respetar el orden! ¡Cállate la puente! ¡No importa cuál losa rompan primero! ¡Pero sí primero las losas, después los totems y después los cubos! ¡Ahora a trabajar con las estafetas! ¡Primera batalla de la noche! Javier contra Chuy ¡Lanza Javier! ¡Lanza Chuy! ¡Lanza Javier! ¡Derriba Javier! ¡Tiene la ventaja Sintrón! ¡Regresa a la línea de la verdad! ¡Lanza Sintrón! ¡Derriba Sintrón! ¡Por su primera victoria! ¡Lanza Chuy y falla! ¡Javier por su primera victoria! ¡Javier Sintrón! ¡El primer knockout! ¡Knockout! ¡Knockout de Javier Sintrón! ¡Allí está! ¡El campeón de la quinta! Noeme sin clutch del circuito ¡Hola Cyy! ¡Tenemos cuidado aquí en está bajada! Sí... Tiene el palacio ¿En la seguridad del carro? ¡Si! ¿Cómo está la arriba? ¡Si! 师' Sentí un poquito a menos aquí Estoy frio, Primera vez, a mí estoy frío. Estoy frío, pero ahí... Javier, felicidades, primeramente, por lo que estás logrando. Nos sigues enseñando a todos. ¿A quién te gustaría traerte si es que pasas a esa final? No lo sé, Chelly, de verdad que obviamente aquí nada está escrito y no quisiera ni pensar en eso. Tengo tres vidas, pero suelen pasar muchas cosas en esta competencia. Pero mira, mi abuelita vino la vez que yo quedé campeón y mi madre les dio por... O sea, no se las di, me llegaron de sorpresa. Pero realmente me gustaría que estuviera aquí mi padre y mis hermanos para que se vivan esta experiencia. Quiero darlo todo. Si Dios lo permite y esté en las manos clasificarme a esa final, pues así será. Y también, de verdad, que se haga la voluntad de Dios. Estoy aquí dejándolo todo en cada carrera. No ha sido fácil. Tengo hasta un taco con ganas de llorar porque no es fácil, pero voy a seguir luchando. Javier, ¿qué es lo que no es fácil? Pues, cada pasada en los circuitos. Cada vez que... Antes para mí era un reto la puntería. Yo miraba la puntería, ¿qué reto? Porque los circuitos me los comía y me gustaba. Pero ahora siempre tengo que estar pendiente en cada caída, que no se me vaya la pierna. Y obviamente es un reto más grande para mí, ya que obviamente no está al 100%. Pero quiero continuar. Voy a seguir demostrando. De verdad que estoy muy contento porque me dieron la oportunidad de continuar en la competencia. Obviamente yo fui el que quise. A mí nadie me obligó. Y de verdad que no me arrepiento en tomar esa decisión jamás porque si no hubiera sido de mí, jamás hubiera quedado con las dudas. A ver si podía dar más de mí. Y es lo que he demostrado, de verdad. Quiero darlo todo y así va a ser en todas las cosas de mi vida. Javier, en este momento pudieras decir que estás más concentrado que nunca. Ahorita acabas de decir que no solamente te tienes que concentrar en la puntería, sino dónde pisas, cómo corres, cómo no corres. Y te veo mejor, ¿no? Sí, estoy más fluido, Chelly. Inclusive lo dije antes de empezar la competencia. Porque me he cuidado bastante y dije hoy no voy a pensar en las rodillas. Pero bueno, me gustan los retos. Yo desde que tomé esta decisión dije yo voy a terminar lo que comencé. Yo no puedo salir así de esta competencia. Sé que yo siempre les doy sorpresas. Tengo mucho por demostrarle a la gente. Y no me he equivocado, de verdad. Y quiero seguir porque sé que Dios tiene algo grande conmigo. No sé. Obviamente voy en el camino averiguando las cosas. Pero no sé. Siempre me lo dejas saber de alguna manera u otra. Dios tiene un plan muy grande conmigo. Síguelo haciendo. Sigue confiando en ti. Sigue confiando también en lo que Dios te va poniendo en el camino. Y disfrútalo. Gracias, Chelly. Familia Exatlón, a ustedes en casa les recuerdo que hoy vamos a estar conociendo a los cuatro finalistas de este Exatron All Stars. De este Exatron All Stars.